Si es de morir, se irá nanchando Por ver crecer a mi pueblo aquí Y perderé en un suspiro Lo que en una vida tarde en construir Si es de vivir, no será bendigando Por mi cultura y por lo que creí Si es de caer, será al menos luchando Porque no secuestren mi libertad Si es de caer, lo haré dejando Que hable por mí el viento de aquí No quiero ver a mi pueblo adorando A un Dios que no puede al solo ir Si es de gritar, mi odio irá levantando Tal tempestad que mi ira o será nada Si es de matar, no será asesinando El hombre blanco lo hace, no por sobrevivir Sé que llegará el día En que llueva libertad Y que escrito en la luna Con la tinta de un clave Se abre en paz Sé que llegará el día Sé que llegará el día En que llueva libertad Y que escrito en la luna Con la tinta de un clave Se abre en paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!